Muy bien mi gente del canal, me ha llegado esta TV, marca RCA, y cuando cuidado, me dice el cliente que solo prende el LED Standby, tomar la tecla Power, no hace nada, solo prende el modelo de esta TV es 24 LED, modelo RC24D2, RC24D2 es el modelo de esta TV, solo prende el LED Standby, entonces, vamos a proceder a desarmar, solo tenemos que reparar si va la solución, esta fue muy bien. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Abre el aire, por favor. Gracias. 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 Gracias.